Cada partido que pasa al futuro de Gareth Bale en el Real Madrid parece cada vez más definido. Ante el Leganes, el mensaje de Zidane se pudo escuchar alto y claro. No lo dijo con palabras, más bien con hechos. El estratega francés dejó al Galés en el banco y después lo tuvo calentando media hora en la segunda parte para acabar dándole entrada en el minuto 80. Y eso en un partido que el Real Madrid tenía que remontar y en el que ni siquiera fue el primer cambio, es dejar las cosas muy claras. Tan claras como que Gareth Bale no entra en los planes de Zidane para la próxima temporada. Mucho más empeño está poniendo el Galo en recuperar para la causa a por ejemplo Marcelo y Asensio, que están teniendo mucho más protagonismo que el Galés. Según el confidencial, Bale se siente marginado y como aseguran fuentes cercanas al jugador citadas por dicho medio, ninguneado. A buen entendedor, pocas palabras bastan y el Galés poco a poco se va haciendo la idea de que tiene que buscarse equipo para el año que viene. Aunque eso sí, tiene contrato hasta 2022. Hasta Florentino Pérez, que era su máximo defensor, sabe que Bale es prescindible para Zidane y que tiene que buscar otro líder para el nuevo proyecto blanco. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.